Atención, un nuevo caso de violación a menores de 14 años se conoció en las pasadas horas. Las autoridades confirmaron la detención de un hombre de 63 años, acusado de por lo menos 20 abusos sexuales. La persona capturada vivía en la vereda Galicia y se dedicaba a la venta de globos de helio y atendía fiestas para niños. La denuncia ciudadana fue clave para iniciar la investigación y lograr la recaudación de material probatorio, el cual permitió que un juez de la República expidiera orden de captura en su contra. Era un hombre de 63 años, quien es acusado de acceso carnal a menor de 14 años. Luego de una denuncia presentada el pasado 26 de abril del año 2021 y luego de una línea de investigación se logra establecer que presuntamente había violado cerca de 20 niños. Según las autoridades, durante la diligencia de allanamiento y registro se logró la incautación de un equipo celular y videos pornográficos. Además, se materializó la orden de captura. El indiciado quedó a disposición de las autoridades y deberá responder por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.